como están amigos el día de hoy les voy a mostrar una manera fácil y sencilla de saber si el regulador de combustible de un auto está dañado o no aquí les muestro estos reguladores de combustible para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo se ven y los reguladores de combustible van donde está el riel de los inyectores ahí es donde se debe de buscar donde está el riel de los inyectores como lo pueden ver aquí así que en esa posición se debe de buscar por donde están los rieles de los inyectores ahí van a encontrar el regulador de combustible entonces vamos a ir al auto para que ustedes vean cómo saber si el regulador de combustible está dañado o no aquí nos encontramos en el motor de este auto y aquí podemos ver el regulador de combustible este es el tubito de vacío que les digo si ustedes al quitar esta manguerita ven que hay gasolina automáticamente van a saber que tienen problemas con el regulador de combustible especialmente si el auto no arranca instantáneamente si se tarda dos o tres veces y hay olor a combustible deben de revisar su regulador de combustible que como les digo cuando ese balincito el que les mostré se queda pegado ya no hace su función y permite que pase combustible hacia acá y eso hace que el auto no arranque correctamente si pueden ver aquí está el riel de los inyectores aquí está el regulador de combustible es revisar aquí esta manguerita de vacío encuentran gasolina entonces lo que deben de hacer es quitar lo que es el regulador de combustible y cambiarlo pero también pueden intentar limpiarlo hay un regulador de combustible sólo lo tienen que buscar con el título como limpiar el regulador de combustible ese vídeo les puede ayudar a como limpiar el regulador de combustible la mayoría de los casos al limpiar el regulador de combustible vuelve a funcionar otra vez correctamente ok amigos eso ha sido todo espero que el vídeo les sea de utilidad como siempre les invito a que comenten a que compartan a que le den like al vídeo que se suscriban y nos vemos hasta la próxima